¿Pero qué pasa alrededor del mundo? Llévanos de viaje, por favor, Ira Murtado. ¿Cómo estás? Fin de semana, Jaira. Hola, mi querida Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente viernes con la mejor noticia de todas. Y es que ya es fin de semana. ¿Qué les parece si iniciamos con la información internacional? Nuestra primera parada será en Estados Unidos. ¿Qué está pasando por allá? Les cuento rápidamente. Las autoridades de Nueva York arrestaron a un presunto asesino serial. El hombre estaría involucrado en la muerte de al menos 11 personas, entre ellas trabajadoras sexuales, ocurridas hace más de una década. Sus restos fueron encontrados esparcidos en una playa de Long Island. Estaremos muy al pendiente de todo este terrible caso de otro asesino serial allá en Estados Unidos. Continuamos con este viaje por la información internacional. Ahora llegamos hasta Grecia. En nuestra segunda parada, la antigua Acrópolis cerró para proteger así a los turistas de esta ola de calor tremenda. Está azotando con todo. Y es que el servicio meteorológico del país espera temperaturas hasta de 41 grados. Imagínense. Mientras que Protección Civil advirtió sobre el riesgo de incendios forestales. Hay que tener mucho cuidado. Ya lo saben, aquí también en nuestro país pues espera una nueva ola de calor. En la India prácticamente viven en los techos de sus hogares por las terribles lluvias que están azotando el continente asiático. Ahora vamos a aterrizar directamente en Suiza. Allá arte a gran escala es lo que hace este hombre. Conocido como Saipé, utiliza tiza de carbón, o sea como gis, para crear grandes obras que se ven así desde las montañas. Sus dibujos simbolizan la necesidad de adoptar diferentes perspectivas. Vean nada más qué bonitas imágenes y qué gran trabajo. Vaya que sí es talentoso este hombre allá en Suiza regalándonos estos murales a gran escala. Yo con esta información me despido. Mi querida Cris, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor, y a disfrutar este fin de semana con mucha responsabilidad. Así es, gracias, querido Irán. A ti, mi reina. Un buen fin de semana para ti. ¡Gracias!